Pocas amistades No quieren lo que tengo, quiere no lo tenga y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro Pa' los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todos Y cuando se ocupe si se ocupa a Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiava al chavo y no tenía nada Y no más, Legión del Norte, oiga Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los saldidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue en ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo No más les aclaro que no soy dejado y aquí estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiava al chavo y no tenía nada